Rashrujá está ubicado a 330 kilómetros de la capital y a 115 de la cabecera departamental de Alta Verapaz. En idioma kekchi, Rashrujá significa río de aguas verdes. Esta población ha sido establecida a través de largos procesos en el Instituto de Transformación Agraria, hechos que se remontan hacia 1940, época en la que los primeros pobladores llegaron a este paradisíaco lugar. Está constituido por diferentes etnias, las principales kekchi, kachiquel, pocón, garífunas y achís, originarios de Baja Verapaz. Su fiesta titular se celebra del 21 al 24 de mayo. Una de las principales actividades de los pobladores es la ganadería, ya que con el paso del tiempo se han constituido en uno de los principales productores de ganado de diferentes razas en este terreno alta verapacense, pues son producidas alrededor de 3.000 cabezas de ganado por mes. Predomina el Brahman Gris, pero acá en la finca trabajamos con el Brahman Rojo, el Brahman Gris y también estamos con el Big Master, el Charolet y algunas otras razas que dan peso y que son engorde. Con respecto al trato del pasto para la ganadería, hay un pasto mejorado, tratado con mucho cuidado. Asimismo, la ganadería ha llegado a un desarrollo tan grande que la mayoría de ganaderos están trabajando con ganado inseminable. Otra de las fuentes de ingreso económico es la agricultura, debido a la diversidad de granos básicos. Es una tierra bastante fértil, lo que significa que acá se produce toda clase de granos básicos como maíz, frijol, arroz, así como también otra clase de productos como cardamomo, que en su tiempo fue una producción muy importante y que proveía de muchos recursos económicos. También se produce achiote, se produce maní, que es una producción bastante fuerte también. En Rajrujá, el visitante tiene acceso a diferentes destinos turísticos. Entre los más importantes está el Parque Nacional Cuevas de Candelaria, que cuenta con un río subterráneo, reconocido como uno de los más grandes e impresionantes a nivel latinoamericano. Las cuevas en la antigüedad eran utilizadas por los mayas como centros ceremoniales, decorados por caprichosas figuras formadas con el paso de los años. Una de las experiencias más intensas es viajar por Tubing, a través de las aguas del río La Pasión, y disfrutar de los paisajes que nos brindan los ríos Cebol y San Simón. Como en todas las verapaces, la tradición gastronómica de Rajrujá destaca por la elaboración del caquic, además del saquic, así como el atol blanco, la bebida de cacao, el pinol y el bol, que es una bebida compuesta por frutas fermentadas. La invitación es cordial para que conozca Rajrujá, con puerta para visitar el sitio arqueológico de Cancuen. Aquí siempre será recibido con la calidez y amabilidad para que conozca en detalle aspectos importantes de su cultura y tradiciones. ¡Así es mi tierra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!